Música Hey, pretty mama, now you're looking good What you think about me? Música 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 Roca te! Papa te! Va! ! ahaha! Roca te! Roca 6 Roca 6 Roca 6 Roca 6 Roca 7 rota a 6, punto a 10, punto a 10, punto a 10, punto a 10, otra obra, más, 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 dos, tres, cuatro. Rota a 6, punto a 10, punto a 10, rota a 6, base y dos, tres, un gato, dos, tres, Eddie, base y dos, tres, cuatro y ну soldadas, cre, broad, pe, puntagio, 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 puntagio. Roda, pe, puntagio, puntagio, rob, pe, face, dos, tres, una vuelta, dos, tres, cuatro, body, dos, tres, una vuelta, puntagio, commie, rob, pe, puntagio, puntagio, Tumas, chingas, puntas, giras, rojo, sal, 3, adiós, vuelta, 2, 3, 4. Basti, 2, 3, que web, rojo, 7, 10. Basti, 2, 3, que web, rojo, 7, 10. Ruto, nada, va, pa, 7, cal, 7, 1, nada, ve, pa, 7, pa, 7, rojo, 7, 10. Ruto, nada, ve, 3, 2, 9, 2. Brazo se tiden, que es la nu, que es la guapa, brazo se global. Luego, deja la dama a la izquierda y anda a la derecha hasta el problema de la roya 4 veces Y 1, 2, 3, 4 Luego, miraré a la dama a la derecha y colocará la dama a la izquierda hacia el suelo Y llegaría un poco a la barra 3, 2, 1, 2 3, 4 La noia coloca el brazo per darrere Y en el moment del bati, nos dejaremos de la mano a la derecha Bati, 2, 3, 4 Y mantindremos las manos izquierdas Ahora, en girar la mano a la izquierda, mientras cura las puntas Punta yo, punta yo, punta yo y la última punta yo cambiaré en la mano y la pasaremos a la madre En girar la mano a la izquierda, nos regularemos las puntas Punta yo, punta yo, punta yo Y en la última punta yo, cambiemos de mano y mirar la figura de las manos izquierdas Y las regularemos en 4, 3 Y 1, 2, 3, 4 Tramenco Tranquilo ¡Eh! ¡Anda library ya! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!